Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de 10 proyectos que para mí, en mi opinión, son el top 10 dentro de la red de Solano Y es justo lo que quiero compartirles en el día de hoy Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulike que tanto nos ayuda a seguir creciendo como comunidad Y a que este contenido de valor siga llegando a más personas No olviden seguirnos en Telegram, ahí posteamos mucha información de valor seguido Para que usted se mantenga informado y al tanto de todo lo que va evolucionando en el mercado cripto Para no perderme en el contenido, hice una presentación que ya les voy a compartir Simplemente quería invitarlos a que le den una mirada a este video que es de suma importancia Mercados financieros, realmente que sucede porque hay ahí fundamentales que muy poca gente conoce Que no los están manejando, que a veces por tiempo, por pereza, por desidia No los revisamos y siempre van a estar esas personas que no le invierten tiempo a los fundamentales Van a estar reaccionando al mercado y no se van a poder anticipar nunca Entonces sin más preámbulos, esta es la presentación Es el top 10 de proyectos de Solana Ecosystem Y por qué son proyectos que deberíamos prestarles atención Porque tienen unos fundamentales bastante gigantes También aprovecho porque este video lo dice con base en un informe que sacó MESARI sobre el protocolo De una vez lo presento acá, este es un informe sacado el 30 de junio de 2024 Cuyos orígenes son de FIJAMA, MESARI, ARTEMIS, CRYPTO SLAM Aquí están todas las fuentes para que si usted decide revisar a fondo Vaya directo a la fuente y no se quede con la información de un canal de YouTube Bueno, mi sugerencia siempre tenga dos o tres fuentes de información fiables A las cuales usted puede consultar en cualquier momento Y determinar si la información que está leyendo, viendo o escuchando es fiable o no Entonces miremos que en este informe de MESARI Podemos ver por los diferentes Qs desde el Q2 del año 2023 La evolución del precio y del total value locket en DeFi Y vemos como esto no ha hecho más que crecer En el Q1 de 2024 llegó a tener 4.9 billones de dólares Con un crecimiento del 231.9% Por eso yo siempre les hablo que Solana es una de las blockchains con mayor liquidez Mayor movimiento Y aquí es donde se están gestando quizás las meme coins más exitosas Y es donde tenemos que estar pendientes porque hay un flujo de liquidez enorme Entonces estas son las cifras a corte del informe 4.5 billones de total value locket Con un promedio de transacción en los DEX diario De 1.7 billones Dese en cuenta la enorme liquidez que hay acá Y el desempeño de las stable coins dentro del ecosistema de Solana es de 3.1 billones Para los que llegan por primera vez al canal Están un poco perdidos, no saben de qué estamos hablando Yo los invito a que vayan dentro de CoinMarketCap Hay un menú acá arriba, como ustedes lo pueden ver Se llama Solana Ecosystems Usted puede entrar ahí Y va a entender mucho mejor de qué va este video Estas son todas las criptos y stable coins Que tienen un gran movimiento dentro del ecosistema de Solana De aquí es que estoy obteniendo la gran mayoría de la información Y del informe de Mesari Entonces si vemos acá en el Top Coins por Performance Vemos como es notorio el desempeño de algunos tokens Que son de los que vamos a hablar hoy, en el día de hoy Y como por ejemplo Helium HNT Está teniendo un desempeño brutal Y algunos de los tokens de los que vamos a hablar hoy Están dormidos y están a punto de explotar Entonces ahí vamos a tener una información de mucho valor Para que usted allá en su casa haga su propio análisis Recuerde que esto no es ningún consejo o recomendación de inversiones Simplemente lo que yo voy obteniendo de mis propias investigaciones Y de lo que consulto de otras investigaciones Como en este caso la realizada por Mesari Entonces sigamos con el orden de la presentación Aquí vemos que la liquidez también ha tenido un crecimiento enorme Miren 6.4, 55.6 El promedio de intercambio diario de volúmen en NFTs Y en el minteo de NFTs un 69.6% Total crecimiento del ecosistema un 18.7% Y todos los proyectos que han sido fundados dentro del ecosistema Ha crecido un 56.7% Entonces son cifras mayores Son cifras que hay que tener en cuenta dentro de este informe que hizo Mesari Ahora aquí vemos que los validadores activos también ha crecido un 11.8% Para el Q2 del 2024 ya hay 1.504 Para el Q1 se sumaron a 1.706 Y para el año pasado el cierre había en 2020 Aquí vemos que hay un decrecimiento en los validadores Pero es porque se han unificado algunos y han crecido en tamaño Entonces esa unificación ha reducido el número Pero no el poder de cómputo ni el poder de procesamiento Total de USD estaqueado Bajamos de un 72.8 billones a 53 Estas cifras se las dejo para que usted las consulte Pero son brutales Y aquí es donde uno comprueba con hechos La liquidez que hay en esta blockchain Y por qué es importante moverse hacia donde está la liquidez Y operar en estos mercados Yo por eso les he hablado acá en el canal De algunos proyectos como Meteora, como Orca Como Jupiter, como Camino Finance Como The Bold, Textures y NX Finance Entonces esta es la razón de por qué mostrarles Que dentro de Solana están pasando cosas interesantes Y en este video lo vamos a ver Ahora miremos acá Hay un total value locket de 10.65 billones En market cap de las stable coin Dentro del ecosistema son 3.774 billones En solo fees Miren lo que ha movido Solana En 24 horas en fees 846.099 dólares Por eso es que aquí vale la pena hacer liquidez concentrada Miren los fees que se están moviendo aquí Y el revenue 423.050 dólares en 24 horas El volumen de transacciones 830.13 millones de dólares Ingresos 672.893 dólares en cada 24 horas Direcciones activas Más de un millón Total crecimiento 315 millones El precio de Solana Se ha mantenido ahí sobre los 140 dólares Y el market cap 65.72 billones Y el total de la liquidez Diluida 82.106 billones de dólares Entonces cuando estamos dentro de Defiyama Podemos aquí activar cada uno de estos Indicadores para poder tenerlo mejor en las gráficas Y de esta manera Pues tener una información más completa Esto lo podemos hacer aquí dentro de Defiyama Por ejemplo acá solo tenemos el precio El TUL y el precio Cuando activamos el revenue Miren como se pone esto interesante Y los fees que es donde se está generando la liquidez concentrada Y las utilidades Pues ahí estamos obteniendo toda la información Aquí dentro de Defiyama Encontramos también un rango dentro del ecosistema Aquí ya estamos solo dentro del ecosistema Y vemos como JITO Finance Está en primer lugar Con un TVL de 1.85 billones Dentro de la categoría de Staking Líquido De segundo lugar Tenemos a Camino Finance A Marinate Júpiter Radium Santum Drift Margin 5 Y con Meteora cerrando el top 10 De estos proyectos por liquidez Sigue Orca Miren que ya podemos ver que Meteora ha pasado a Orca en este listado No por mucho pero Ahí están en una fuerte competencia de Dexas Y de aquí Usted también puede corroborar la información que le vengo a compartir en el día de hoy Y por qué estos proyectos de los cuales les voy a hablar Tienen un alto potencial Entonces sigamos con la presentación Para que sea mucho más fácil guiarnos Y no distraernos con tanto volumen de información de calidad que hay acá Entonces aquí vemos que el TVL Dentro del ecosistema 4.5 billones Tuvo un crecimiento del 26% Y los exchanges O los proyectos donde más crecimiento ha habido Estamos con Radium Con Camino Finance Júpiter Drift Margin 5 Solend Y algunos otros Entonces las cifras no mienten Aquí podemos ver gráficamente Cómo ha sido el desempeño Y miren cómo las stablecoins están jugando un papel determinante Y las stablecoins que más se mueven dentro del ecosistema de Solana Es USDC Con 2.2 billones Y Tether tiene 774 millones Es casi 3 veces la presencia de USDC Dentro del market cap o del ecosistema de Solana Pero aquí vemos también un nuevo jugador Que es Esta es la stablecoin de Paypal Para los que no la reconocen Esta es la stablecoin de Paypal Démonos cuenta cómo Paypal está empezando a ganar terreno En el manejo y en la inclusión de su stablecoin En diferentes ecosistemas y Solana Como es donde está la liquidez Ahí quieren estar ellos Aquí también vemos cómo Santums Que para los que desconocen de este proyecto Tiene una paridad prácticamente de 1 a 1 Con Solana Por eso es uno de los pares que yo les sugerí Revisar en uno de los videos En los que les hablaba de liquidez concentrada Recuerden que ustedes lo ven aquí Santum Cuyo token nativo es INF Y yo les hablaba de la correlación Que se las mostré Se las mostré dentro de este Dentro de estos menús Que tenemos dentro de Jeff y Llama Para que usted sepa cómo funciona la correlación Recuerden que solo es incluir aquí El token que usted busca Y es este Santum Infinity Entonces cuando usted ve la correlación De Santum con Solana Se va a dar cuenta que tiene una altísima correlación Y aquí tengo que insertar también a Solana Ya cuando tengo a Solana Y a Sanctum o Infinity Vemos aquí la correlación Miren es 1 a 1 Si la ven acá 1 a 1 Entonces ese es un proyecto Que es importante que lo tengan en cuenta Cuando quieran armar una pool Súper sólida Con riesgo de impermanent loss mínimo Solana contra INF Es una excelente alternativa Entonces aquí vemos cómo Dentro del mercado JITO Finance Ha tenido un crecimiento importante Marinate Finance Sanctum Blaze Stake Y otros Estos son los desempeños Siempre al alza Si se dan cuenta Las gráficas no mienten Y aquí podemos ver cómo JITO es el claro dominador Entre todos Le sigue Marinate Que está en el azul Azul claro Tenemos a Sanctum aquí Y a Blaze Stake Y otros en amarillo También podemos ver cómo El stake de Solana Tuvo también un crecimiento importante El stake lo vemos El total stake lo vemos En morado En USD En moneda estable Y el total stake de Solana Es esta línea verde Normalmente cuando hay una caída de precios Y la gente compra barato Lo ponen stake Siempre se le saca una muy buena utilidad Recuerden que El inversor inteligente Preparado Compran las caídas Hace stake Y venden las subidas No lo que hace la mayoría Al mercado que es Compran cuando hay este FOMO Y venden cuando El mercado está cayendo Así nunca van a ganar Y Este es todo el mapa Aquí como lo vemos Ellos dicen que está Incompleto Porque esto crece Todos los días Y por eso es tan importante Estar actualizados Con información Veraz Y oportuna Y darnos cuenta Cómo dentro de la Narrativa De la categoría De DeFi Aquí hay un crecimiento Importantísimo Y brutal En la categoría De Dex Aquí en el canal Hemos hablado De Orca De Radium Hemos hablado De Meteora Hemos hablado De No Hasta ahí Creo que no he hablado De los otros En Derivados En Derivados En Derivados Tenemos a Jupiter Tenemos a Mango Tenemos a Zeta En Lending Tenemos a Solend Margin 5 Camino En Yil Tenemos a Camino Y a Meteora Desen cuenta Que está súper bien Organizado Y aquí hay mucha Información Para revisar En el Staking Liquido Tenemos a Jito Finance A Marinate A Santum Y a Blaze Blaze Stake Dentro de las Stable Coins Como se los dije La USDC Es el más Activo El más Dominador Pero tenemos En segundo lugar A Tether Y a la Stable Coin De Paypal Y este Esta otra Stable Coin En todo lo que es Real World Asset Esta narrativa El gran protagonista Es On The Finance Y Parcel De los cuales Ya hemos hablado También aquí En el canal Los DEX Y algunas herramientas Como Biri De la cual También hemos hablado Muy mucho En el canal Con Jupiter Son como Las más representativas De esta categoría Y algunos Zacks Como Backpack Que tiene también Su Wallet De la cual Les hablé En el video De NX Finance Y Cube Restaking Estos son Experimentales En Depping Mire todo lo que tenemos Aquí está Helium Está Render Los más importantes De esta categoría En Blinks Creadores de plataformas Farcaster También lo hablamos Acá en el canal En Gaming Esto se está moviendo Muchísimo Tenemos NFTs Meme Coins Las Meme Coins Hoy vamos a hablar De algunas De las más importantes Que están arrastrando Mucha liquidez Sistemas de pago Podcasts Eventos Comunidad Wallets Aquí vemos A Phantom A Backpack A Soul Flare Interoperabilidad Herramientas de Desarrollo Inteligencias Inteligencias artificiales Que están funcionando Dentro Oráculos Aquí Menciono a Pite Porque este oráculo Está creciendo De manera brutal Y SwissBord También Recuerden que Supra También va a entrar Dentro de Solana Entonces Ellos están Posicionando Con los mejores oráculos Los más rápidos Del mercado En este momento Pite y Supra Son los más rápidos Del mercado Clientes para los nodos Escalamiento Cómputo Y Analytics Entonces Dese en cuenta Que Este es un ecosistema Muy completo Muy bien estructurado Con un crecimiento Brutal Y sobre todo Una solidez De desarrollo Tecnológico Entonces ¿Cuáles son las monedas De este top 10? La primera Sin lugar a dudas Es Jupiter Vemos que Jupiter Tiene Por capitalización De mercado Al puesto 62 Con 1.017 Billones Un market Un volumen De 24 horas Está en el puesto 85 Con 43 millones De dólares Miren Lo brutal Del movimiento Que hay acá Con Jupiter Y Siempre Miren El Fully Diluered Market Cap Porque Nos permite Saber Que tanto Puede Impactarse Una moneda Por la emisión De los tokens Que faltan Aquí vemos Que el Total supply Es de 10.000 Millones Y en circulación Hay 1.350 Millones Entonces Estos datos Es importante Tenerlos Y ahora A nivel de Fundamental Tuvo un máximo Histórico De 1.78 Dólares En este momento Se encuentra En 75 centavos Fácilmente Puede hacer Un 2x Fácilmente Y me atrevo A decir Que puede llegar A ser un 3x Porque es Un proyectazo Segundo lugar Tenemos A JITO Finance Este es El top 10 Así rápido Para ya cerrar El video Pero no quiero Extenderlos Demasiado Usted Tiene las fuentes Puede ir a Revisar a fondo Lo que necesite Con JITO Finance Tenemos Algo bien Interesante Para que usted Lo mire Dese en cuenta Que el market cap De JITO Finance Es muy bajo Este es un proyecto Que fácilmente Puede hacer Un 10x Fácilmente Lo puede hacer Está en el puesto 154 con 296 millones De dólares De market cap Con un volumen De transacción De 24 horas De 29 millones Mire 29 millones 146 mil 988 dólares Lo que lo posiciona En el puesto 118 El volumen Del market cap Está en 9.73 Con un supply Circulante De 124 millones De JITOs Y va a tener Un total supply De mil millones Entonces El fully Deluered Market cap También Hay que prestarle Atención Estos son proyectos Que Al no tener Un máximo supply Hay que tener Mucho cuidado Con el Fully Deluered Market cap Un máximo histórico De 5.13 En este momento Se encuentra En 2.4 Desen cuenta Que este es Otro proyecto Que fácilmente Puede hacer Un 2X Muy fácilmente Lo va a lograr Seguimos Con Helium Que recuerden Que Helium Es un proyecto Que entra Dentro de la narrativa De Deppin Porque Tiene Tiene Su propia Forma De ser Minada Para los que Les llame la atención Hay un video En el canal Explicando esto Se encuentra Por market cap Con 1.2 billones En el puesto 55 Tuvo un máximo histórico De 50 dólares En este momento Se encuentra En 7.5 Esto es uno De los proyectos Que fácilmente Puede hacer Un 8X Hasta su máximo histórico 7 por 8 56 O sea Está muy cerca De eso Tenemos un Supply circulante De 160 millones Y es el Total supply Esto Nos marca Una información Muy importante Para revisar El proyecto Como inversión Y nos damos cuenta Que su Fully Dilued Market cap Está en 1.1 1.212 millones Entonces Usted Con esta información Ya puede tener Datos o variables Para que pueda tomar Decisiones Más informado Y más acertadas Seguimos Con Pi Network El oráculo Sensación del momento Recuerden Que este oráculo Está siendo usado Casi que en Todas las blockchains Es un oráculo Muy rápido Muy eficiente Y Ha destacado Por su Velocidad Por su capacidad De análisis Y su precisión A la hora De entregar Tiene un Market cap De 997 millones De dólares Está en el puesto 63 Vemos que su Volumen De operación De 24 horas Es alto Casi 20 millones De dólares El total Supply Es de 9999 millones Casi 10 mil millones De unidades De unidades De PITE De los cuales Hay en circulación 3624 millones Y miren el Fully Deluered Market cap Que es importante Que ustedes Lo tengan en cuenta Como se los he dicho Reiteradamente Aquí en el canal Tuvo un máximo Histórico De 1.09 dólares 1.10 Lo redondean Acá Y está En 0.28 Esto es otro Proyecto Que fácilmente Puede hacer Un 5X Y está Dentro de una Narrativa Muy fuerte Y aparte de eso Está en una Categoría De oráculos Donde muy pocos Brillan Con su luz Propia Como lo está Haciendo PAI Network Como lo está Haciendo Supra Y obvio Cheilin Que es el líder Indiscutible De esta categoría JITO STAKE ITS ALL Este proyecto Tiene 1.675 Millones De market cap Con Un volumen De 24 horas De 24 millones Está en el puesto 130 por volumen Y está en el puesto 10 por market cap Tiene un volumen De Circulación Un Un Supply De circulación De 10.541 Millones Un total Supply De 10.541 Desen cuenta Que aquí Ya está emitido El 100% De los tokens Eso es una Ventaja Y también No perder de vista El dato Del Deluered Market cap Vemos que Tuvo un máximo Histórico De 222 Dólares Están 159 Fácilmente Podría ser Un por dos Desen cuenta Que cuando El market cap Es muy alto Ya es Más difícil Que haga Un 10x Por ejemplo Para hacer un 10x Tendría que subir A 16 billones De dólares El market cap No es algo Tan viable De hacer No estoy diciendo Que sea imposible Pero no va a ser Tan viable Seguimos con Render Dentro de la narrativa De inteligencia artificial Y la narrativa De Deppin Vemos como Este token Ya tiene Un market cap De 1.7 Billones de dólares Está en el puesto 45 Con un volumen De negociación De 24 horas De 26 millones Miren Puesto 45 Por market cap Puesto 125 Por volumen 24 horas Un supply Circulante De 392 millones Un total Supply De 532 Lo que me encanta Render Es que si Tiene un máximo Supply 644 millones 168 mil 762 Entonces Esto lo hace Uno de mis favoritos Dentro de este ecosistema Y Tuvo un máximo Histórico De 13.1 Dólares En este momento Se encuentra En 4.5 Fácilmente Podría ser Un 3X Si Dentro de las proporciones No le costaría Mucho Por eso Es uno De los que hay que Tener en cuenta Seguimos con Ondo Finance Dentro De la narrativa De Real World Asset Como se los he Nombrado ya En el canal Tiene 967 millones De market cap Lo cual lo pone En el puesto 64 por market cap Y en el puesto 61 por volumen Miren el volumen Que está transando En 24 horas Y Un Un supply Circulante De 1389 millones De un total Supply De 10 mil No tiene máximo Supply Y este es El Fully Delivered Market cap Máximo histórico De 1.45 Se encuentra En 0.70 Lo cual podría ser Fácilmente Un 2X Y Este es El Siguiente Sanctum Infinity Del que les hablé Hace un momento Que tiene una paridad De 1 a 1 Con Solana Lo cual lo hace Inmejorable Para una pool De liquidez O De farming O staking Ahí Ustedes pueden Revisar la información Y darse cuenta Cómo funciona Esta paridad Este es uno De los que tiene Un market cap Muy bajo Lo cual le va a permitir Fácilmente hacer Un 10X Este es un proyecto Infravalorado Con un volumen De negociación De 4 4.947.000 Lo pone en el puesto 404 Puesto 33 Por market cap Un supply circulante De 1.101.514 Ya fueron emitidos El total Miren No tiene máximo supply Y este es el Fully Deluered Market cap De 189.728.038 Un máximo histórico De 396 dólares Se encuentra en 172 Fácilmente puede hacer Un por 3 O un mínimo Un 2X Seguimos Con Camino Finance Perdón Me salté De graph Este es importantísimo Que lo tengan en cuenta Porque También tiene Unos fundamentales Muy interesantes 1.3 billones De market cap Puesto 138 Por volumen De 24 horas Con 21 millones Se dan cuenta que De todos los que hemos visto En este momento No hay uno Que tenga Menos de 20 millones De dólares De volumen De 24 horas Esto es lo que hace Que sea interesante A participar En liquidez Concentrada Dentro de Solana Estos volúmenes Son brutales Por lo tanto Los fees Y las recompensas Van a ser Bastante interesantes Aquí vemos También El total supply El supply circulante Tuvo un máximo Histórico De 2.3 Se encuentra En 0.14 Si Dese en cuenta Que Fácilmente Podría ser Un 10X Un 10X Muy fácilmente Entonces Estos son Los fundamentales Que hay que estar Revisando Tenemos a Camino Finance Del cual ya hemos Hablado también Dentro de El canal Que está próximo A entregar Un airdrop Miren la liquidez Que tiene El market cap Que tiene Camino Finance Apenas 53 millones 940 mil Este es uno De los proyectos Que para mí Está Infra Recontra Infravalorado Dentro del proyecto De Solana El ecosistema De Solana Tiene un volumen De negociación De 24 horas De 2.67 Millones De dólares Y Miremos El total supply 10 billones El circulante 1 billón No tiene Máximo supply Y el Fully Delured Market Cap 538 millones Tuvo un máximo Histórico De 0.09 En este momento Se encuentra En 0.054 Puede hacer Muy fácilmente Un por 2 Un 2x Y Con el Market cap Que tiene Y que Está Dentro de Una narrativa Bastante interesante Camino Finance También tiene Un potencial De crecimiento Enorme Ahora Miremos Aquí A Radium Que es Otro Dex Dentro Del ecosistema De Solana Tiene 446 millones De Market Cap Lo cual Lo posiciona En el puesto 112 Con un volumen De 24 horas De 8 millones Miren Dese en cuenta Que tanto Aquí tenemos A Santum 4 millones De Graf 21 millones De volumen De volumen De 24 horas Estoy hablando De volumen De 24 horas Camino Finance 2 millones Y Radium Tiene 8 millones Radium También está Super Infravalorado Dese en cuenta Que tuvo un máximo Histórico De 15 dólares Y se encuentra En 1.7 Lo cual podría ser Un 10x Muy sencillo Y el Market Cap Le da para eso Entonces Este es otro proyecto Que los invito A que revisen Lo mantengan En el radar Y hasta aquí Llega el Top 10 Del cual Les quería Compartir Como les dije Que dentro De la red de Solana Para los amantes De las meme coins Hay unas Muy interesantes Las quise Traer Como Adicional Como Como decimos Acá en Colombia El vendaje O La añadidura El postre Y aquí tenemos A WEN WEN Tiene un Market Cap De 55 millones Tuvo un máximo Histórico De 0.3049 Se encuentra En 0.4077 Lo cual Fácilmente Le podría Permitir Hacer Un 5x O Más o menos Un 6x Y Un Supply Circulante De 727 Mil Millones O sea 727 716 Millones 951 329 Tóquense Con un Total Supply Totalmente Emitido Esto es lo Interesante De WEN Ya fue Emitido Totalmente El número Del Total Supply Y Su Fuelie Deluered Market Cap Desen Cuenta Que es el Mismo Market Cap Esto lo Hace Un proyecto Interesante Para que lo Revisen Saquen la Lupa Revisenlo Desen Cuenta Como se Está Transando Como Está Ganando Un Protagonismo Bastante Grande Dentro De La Blockchain Ustedes Saben Lo Que yo Opino De Las Meme Coins El 99.99% Son Estafas Así es De Que Miren Muy Bien Antes De Meterse En Cualquiera De Ellas Y De Saber Que No Está Siendo Manipulada Por Unos Cuantos Que La Levan El Precio La Venden Aquí Y Dejan A Todo El Mundo Mirando Para El Techo Bunk Es Otra Meme Coin Que También Está Haciendo Unas Cifras Brutales Desen Cuenta Que Ya Tienen 1237 Millones De Dólares Y Los Movimientos Que Está Teniendo Son Brutales Llegó A Tener Un 0.40 De Precio En Este Momento Se En Cuentra Casi Que En La Mitad Podría Ser Un 2x Fácilmente Las Cifras De De Bunk No Son Como Las De Wend Dese En Cuenta Que El Total Supply Y El Circular El Supply Circulante Son Iguales De En Wend En Bunk No Es Así Todavía Le Falta Casi 30.000 Millones De Emisión Esto Diluye El Precio Para Que Ustedes Lo Tengan Presente Y Así Es Como Termino Este Video Mostrándoles De Donde Saque La Información Como Se Lo Dije Dentro De Coin Market Cap Usted Viene A La Pestaña De Solana Ecosystem Y De Ahí Sale Esta Última Lámina Que Es Donde Les Estoy Mostrando El Top 10 Con Las Meme Coins Adicional O De Bonus Bonus Ese Es El Término Oficial Para Que Usted Se De Cuenta Tenemos Meme Coins Si Para Terminar Dentro De Market Cap Usted Puede Ver Que En El Top 10 Tenemos Una Meme Coins Doge Coins Y Si Miramos Un Poquito Más Abajo En El Puesto 3 Está Chiba Inu Que Es Otra Meme Coins Uno Se Pregunta Cómo Lograron Estas Meme Coins Que Son Cheap Coins Que No Tienen Nada Por Dentro Que No Están Ofreciendo Nada Ningún Servicio No Están Resolviendo Ningún Problema Cómo Hay Dos Meme Coins Metidas En El Top 15 Y Si Bajamos Un Poco Por Aquí Encontramos A Otras Meme Coins Como Pepe Miren En El Top 30 Hay Ya 3 Esto Es Porque El Ciudadano De A pie Le Encantan Las Apuestas Y Segundo Están Aburridos De Los Proyectos Que Han Estafado Y Robado A Los Usuarios Y Esto Las Meme Coins Es Una Forma Rápida De Ganar Dinero Para Algunos Y De Transferir La Riqueza De Las Manos Débiles A Las Manos Fuertes Es Así De Simple Entonces No Se Deje Contagiar Por Eso Mi Invitación Es Infórmese Eduquese Haga Fundamentales Serios Para Poder Tomar Decisiones Inteligentes Como Un Inversor Inteligente Y Preparado Y Nos Vamos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos Hasta La Próxima